En Cali está eso que siempre te acompaña, tus amigos, tus paseos de alegrías, tus antojos. Invierta en ellos y cúmplele el sueño a esa parte de ti que aún está en Colombia, tu corazón. Aprovecha la tasa de cambio para invertir en Cali con Constructora Meléndez. Ingresa ya a constructorameléndez.com, haz recorridos virtuales y compra fácil y seguro desde casa. Porque en Constructora Meléndez nuestro proyecto es transformar vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!